¡Hola muchachos! Bienvenidos al canal. Vamos con una clase número 2 de ecuación de la recta. Antes de comenzar, vamos viendo algunos elementos fundamentales dentro de una ecuación de la recta. Uno de sus elementos fundamentales es la pendiente. ¿Por qué? Porque es una ecuación de la recta. Por lo tanto, como es una ecuación de la recta, lo primero que tú vas a ver, o que vamos a ver, mejor dicho, cuando veamos en sí, nos metamos de lleno con ecuación de la recta, que estas son gráficos. Son una recta, por ejemplo, que puede ser así. ¿Te acuerdas que cuando tú tenías eso, era una función afín y que la pendiente era positiva? Y aquí es lo mismo. La ecuación de la recta va a ser así y la pendiente va a ser positiva. Por lo tanto, si es así, la pendiente va a ser negativa. ¿Se acuerda que la función afín era m? mx más n con un f de x. Ya esto es muy similar, pero sin el f de x. Sería mx más n. Pero esta es una de las formas de representar una ecuación de la recta, porque la ecuación de la recta se puede representar de más maneras. De eso, ¿qué podemos saber? Que si el m es positivo, entonces la recta sería creciente. Que si el m es negativo, entonces la recta sería decreciente. Y si el m es cero, en una función afín no existía. ¿Por qué? Porque para que sea función afín tenía que existir el x. Acá no. Si el m es cero, significa que eso se va y te queda como y igual n. O sea, no sé, y igual 3, por decirte algo. O sea, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa y igual 3? Que no importa cuánto valga x. Siempre y va a valer 3. Entonces da lo mismo el valor que toma x, porque como no está, el y va a ser siempre 3. Entonces, cuando el m va a ser cero, la gráfica va a ser una paralela al eje x. ¿Ok? A eso se refiere con pendiente cero. Ya. Entonces, calculemos pendiente. La pendiente tiene una fórmula que dice y2 menos y1 y después x2 menos x1. ¿De dónde nace eso? Chiquillos, como tú vas a tener una gráfica en el plano cartesiano, aquí hay puntos en el plano. Y si tú tenés puntos en el plano, esos puntos, cada punto en el plano, va a tener una coordenada para x y otra para y. Siempre. Ahora, ¿por qué x1 y 1? Por lo siguiente, miren. Si yo tuviera un punto A, no sé, le voy a llamar 1,3. Y voy a tener un punto B al que voy a llamar 2,6. Ambas, ambos puntos tienen coordenadas x e y. Ambos puntos tienen coordenadas x e y. Pero yo los quiero como diferenciar. Ah, ya, pues entonces como los quiero diferenciar, a él lo vi primero, por lo tanto es x1 y 1. A él lo vi después, por lo tanto es x2 y 2. Y listo, yo quiero usar mi fórmula ahora, miren. En mi fórmula dice y2 menos y1, o sea, y2, que sería 6, menos y1, que sería 3. x2, que sería 2, menos x1, que sería 1. Por lo tanto la pendiente te queda 6 menos 3, 3, 3 partido en 1, por lo tanto la pendiente es 3. Y como la pendiente es positiva, la recta va creciendo hacia arriba porque el 3 es mayor que el 1. Ahora, ¿y si alguien me dice, profe, tiene que ser x1 y 1, no puede ser de otra manera? No, pues tú podrías haber dicho que él es x2 y 2 y él es x1 y 1 y no te va a cambiar en nada. Porque al final, miren, la pendiente ahora es y2 menos y1, o sea, es 3 menos 6. Y en el otro es x2 menos x1, o sea, 1 menos 2. O sea, aquí arriba te va a quedar menos 3 y abajo te va a quedar menos 1 y menos con menos te sigue dando más. O sea, aquí lo importante es que no se te ocurra decir, por ejemplo, que él va a ser x1 y que él va a ser y2. Eso no puede ser. O sea, o ambos son 1 y 1 o ambos son 2 y 2. Pero no puedes combinar los valores. Eso sí que no se puede pasar. ¿Ok? Ahora, ¿habrá una forma más rápida de calcular la pendiente? Sí. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Miren, si yo trazar una recta, por ejemplo, que quiero que pase por estos puntos, quiero que pase por este punto de aquí y quiero que pase por este punto de acá. Entonces voy a trazar la recta, que no me quede tan recta, pero no importa. Va a pasar por esos dos puntos. Este es el punto A al que voy a llamar 3,4 y este es el punto B al que voy a llamar 6,7. ¿Ok? Miren, yo voy a hacer en cuenta que yo quiero subir una montaña y me voy a quedar en este puntito de aquí. Eso es lo que yo quiero hacer. Aquí estoy yo. No soy bueno para el dibujo, ya. Vamos a hacerle pelito. Ahí estoy yo. Y yo quiero subir hasta aquí arriba. ¿Ok? Entonces lo primero que tengo que poner es el suelo porque no sé volar todavía. Ojalá, pero no sé volar. Entonces tengo que poner el suelo. ¿Cierto? Ahí está el suelo. ¿Cacháis que el suelo sería una paralela al eje X desde donde yo estoy, desde el punto? Y después tengo que poner la montaña hasta donde llegué. Que sería una paralela al eje Y, obviamente, desde el punto. ¿Te cacháis que si tú pudiste saber cuánto vale eso y cuánto vale eso? Porque lo podiste saber. Podiste sacar ese por Pitágoras. Otra vez podemos trabajar con Pitágoras. ¿Sabes cuánto es lo importante de Pitágoras? Aunque no entre, tienes que saberlo sí o sí. Y de alguna manera, pero no es la que yo quiero hacer. Bueno, miren, cuando tú vas a subir la montaña, tú subiste la montaña y ya llegaste al acantilado. O sea, aquí está el acantilado. Cuando tú llegaste arriba, lo primero que vas a mirar es el acantilado. O sea, eso es lo primero que te llama la atención. ¿Y te llama la atención en qué? En cuanto a cuánto avanzaste. ¿Cacháis o no? ¿Te cacháis que yo avancé 1, 2, 3? Ese fue mi avance, 3. Y después que tú viste cuánto subiste, tenés que mirar a ver cuánto avanzaste. 1, 2, cachá, avancé 3 también. O sea, 3 entre 3, 1. O sea, que yo te estoy diciendo que la pendiente es 1. Vamos a demostrarlo. Pero siempre es así. ¿Por qué? Porque tenés que mirar hacia abajo y hacia el lado. Porque si subiste una montaña súper grande con un acantilado, después te llegáis a chiforrear con tu amigo a contarle, oye, mira todos los metros que subí, todos los metros que caminé, si eso es normal. Siempre me van a pasar a hacer eso. Entonces, por eso tú miras todo lo que subiste versus todo lo que bajaste. Veamos si es verdad. Veamos si los puntos A, 3, 4, y el punto B, 6, 7, al sacar la pendiente X, 1 y 1, X, 2 y 2, me da tal cual. Vamos, M sería igual a que hay 2 menos 1, o sea 7 menos 4. Y X, 2, y el de abajo sería X, 2 menos X, 1, o sea 6 menos 3. ¿Te cachás que arriba te queda 3 partido en 3? Que fue exactamente lo mismo que lo que yo llegué ahí y que me dio 1. Por lo tanto, si tú tienes eso, es más fácil decir, de hecho hay personas que te dicen, para sacar la pendiente es eso partido en eso. O sea, como eso partido en eso. Yo me lo aprendí de esa manera, de subir el acantiladito y todo lo demás. Ahora alguien te puede preguntar, profe, si vas al revés. Por ejemplo, si yo tuviera los puntos aquí y tuviera un punto acá y yo quisiera subir el acantilado aquí. Perfecto, no hay ningún problema. Tú estás acá y tú estás acá y querías hacer esto. Y vayas a subir. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo subí hacia allá, ¿cachai o no? Hacia allá subí, hacia el lado positivo. Y ahora, ¿hacia dónde voy a subir? Hacia el lado negativo. Entonces, lo único que tú tenés que decir es ya, tiro las paralelas, que no es necesario, porque igual la podía hacer sin eso. Igual es para que se vea bonito. Tú decís 1, 2, 3, 4, 5. Subí 5 y avance 1, 2, 3. Perfecto, pero fui para el otro lado. Entonces negativo. La pendiente sería menos 5 tercios. Si tú quieres probar, pruébalo tú. Tenía el punto A, que sería el punto menos 5, menos 2. Y tenía un punto B, que sería un punto menos 8,3. Entonces te dejo eso. Utiliza la fórmula de la pendiente para probar que eso es verdad. Y listo. Eso es todo por el día de hoy, chiquillos. Nos vemos en la siguiente clase, donde ya nos vamos a meter de lleno con lo que es la ecuación de la recta. ¿Vale? Chao, que estén bien.